Zumbido Sinfónico y nos dejó esta mañana ¡Ya! ¡Baby Duende! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Miren! ¡Las flores están hermosas gracias a las abejas! ¡Son tan trabajadoras y serviciales! En fin, iré a practicar mi cara de sorpresa para cuando la gran niñera superiora me felicite. ¿Qué les parece mi expresión de sorpresa? ¡Basta, pequeñines! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡La gran niñera superior llegará en cualquier momento! ¡Basta, pequeñines! ¡Gracias! ¡Miren! ¡Gracias! ¡Basta, pequeñines! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien, pequeñines! ¡Como prometí! ¡Ah, jubé! El Vuelo del Moscardón fue escrito en el año 1900 por el compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov y cuenta la historia de un príncipe que disfrazado de Moscardón imita el sonido de las abejas. Al tocarla de manera divertida, se puede transformar en un gran zumbido.